Afortunadamente el Instituto Estatal de las Mujeres ha tenido en esta administración el respaldo de los legisladores, al igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, para que las mujeres en el Estado avancen y tengan una vida libre de violencia. Sabemos que para el ejercicio 2024 tendremos más recursos y eso nos permitirá continuar con la implementación de los puntos Violeta. Así lo afirmó Alejandra Terrones Ochoa, directora de esta institución. Desde que nos incorporamos también este año, pues tuvimos el respaldo de las y los legisladores. Por supuesto siempre en conjunto estamos trabajando tanto con el Poder Legislativo, Poder Judicial y del Ejecutivo, por supuesto porque todas y todos tenemos algo que hacer para el avance de las mujeres. Por supuesto en la prevención de las violencias, pero también en trabajar en los programas con perspectiva de género. Entonces sí hay este respaldo, este apoyo, con lo cual estaremos dando seguimiento a esta primera etapa. Sabemos que este 2023 se dio apertura a la primera etapa de los puntos Violeta, con el cual pudimos atender a 25 municipios. Y con este personal especializado son estos espacios seguros, con personal especializado del área jurídica, el área de trabajo social, el área psicológica. Entonces con este apoyo, este respaldo, pues daremos continuidad a esta estrategia y por supuesto que la seguiremos fortaleciendo. ¿Qué ejercerán en 2024? ¿Cuál será el presupuesto? Mira, pues ahorita hay un aumento de un millón de pesos, ahorita lo estaremos verificando y por supuesto que estaremos dando continuidad, no solo a estas campañas, sino desde los tres ejes que trabajamos en el Instituto Estatal de las Mujeres, que es la igualdad, el empoderamiento económico y por supuesto la prevención y la eliminación, la erradicación de la violencia en contra de las mujeres.